Este 10 de octubre se inauguró el techo metálico de la telesecundaria Ignacio Zaragoza en Bellavista de Victoria por la Administración Municipal 2017-2018, beneficiando a 219 alumnos. El director de la institución mencionó. Nos acercamos hace tres años desde mi llegada a esta institución, pidiendo el apoyo año con año, y pues nos habían llegado, casi lo veíamos imposible. Llegó el presidente, que desgraciadamente estuvo muy poquito tiempo y de inmediato nos dio las soluciones. Felicitamos, señor presidente. La presidenta del Comité de Obras, argumento. Porque sí nos apoyó a partir de que nos fuimos a ver, que a partir de enero, esta obra se realizó. La verdad, estoy muy agradecida por usted, a los ingenieros, en especial a mi director, que siempre nos ha acompañado, y por eso se hizo realidad este sueño. Para mí es un sueño. Muchísimas gracias, señor presidente. La presidenta del Comité de Padres dijo. Hoy es un día muy importante para nosotros. Creo que esto es una obra que se va a recordar siempre, porque en lo personal a mí me tocó luchar muchos años por este domo. Sí, como bien lo decía el director, lo veíamos imposible, pero corrimos con la suerte de que don Miguel llegara a la presidencia municipal, y fue quien marcó la diferencia del periodo en la administración municipal. Entonces, don Miguel, a nombre de toda la comunidad de Villavista, la comunidad escolar, le doy las más sinceras gracias por habernos realizado esta obra. El presidente auxiliar afirma. No me queda más que agradecerle al presidente la atención que nos ha brindado en la realización para la construcción de este domo. También ayer nos hizo entrega precisamente de la planta tratadora de aguas residuales. Eso sí que gracias, señor presidente, por prestar también la atención a este servicio de primera necesidad. Y pues también está próximo para entregar una calle adoquinada también, que hay un comité que está aquí presente precisamente. Muchas gracias, señor presidente, y pues que Dios lo bendiga. El presidente municipal puntualizó. Vine a trabajar para ustedes. Por eso es que me voy contento, porque ya estamos a punto de retirarnos de esta administración. Espero que estén contentos y como lo decía Rubén, voy a aprovechar para comunicarles. Ayer se hizo la inauguración de la planta tratadora de aguas. Desgraciadamente la vez pasada que estuve aquí se los dije. Han pasado actualidades y nunca se habían preocupado por una obra muy importante como es la planta. La vez pasada que yo supe que con ustedes era un sueño. Yo traía ya esa idea de hacer la planta. Ahora también ya es realidad. La planta está inaugurada. Años que sabía yo de ese proyecto que a nadie se los quiso hacer. A llegar yo, se los agradezco al arquitecto, si quieren, le comenté y me dijo, sí, presidente, si se puede. Podemos hacerle de este modo. Me planteó varios temas y gracias a Dios nos dieron los permisos. No nada más ustedes, a mí de Santa Cruz, se benefician con su planta. Arquitecto, gracias por brindarme ese apoyo de buscar el permiso. Que siempre decían las autoridades que no había permisos, que no se podía. Puras trabas. Ya vieron mamás, papás, que sí se puede. Y vamos a seguir trabajando. También, como decía el presidente auxiliar, estamos terminando una calle. No, no, no se ha quedado bien esa doctrina, ese concreto hidráulico. Sí, va a quedar, bueno, para mí va a quedar muy bonito. No importa si en 15 mil días después de que no sea presidente, aunque no hagamos un gran evento, se los voy a entregar su plan terminado. Informó Rosy Barrientos.